Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin Subtítulos, cine al alcance de tu oído Desde ahora el programa se llama Sin Títulos, ¿eh? No te olvides, Sin Títulos Sin Títulos Sin Títulos Se enoja, se enoja el operador, ¿no? Hace, perdón, hace seis meses que nos operás, Tony ¿Qué tiene para decir? Absolutamente ¿Le vas a decir algo al aire? No, no decís nada ¿Sabés qué? Antes cuando estábamos viniendo con el auto hacia acá, escuchamos un... Ah, ¿venís en auto vos? Sí, sí Soy un privilegiado ¿Vos enamoraste hoy? No ¿Y viniste en auto? Y vine en auto, sí Mirá vos Subimos un videíto de lo que sucede mientras venimos a la radio en el auto de nuestro productor Pablo Ligonatti Claro, como el productor tiene auto, pero lo curioso del viaje fue que escuchamos un rap italiano que estaba pasando... Más norteamericano, más yanqui Claro, hasta alemán quedaría bien, pero el italiano era como muy suave, era como una cancioncita No sé qué dice el operador, ¿nada? No, no dice nada Bueno, este programa en realidad se llama Sin Subtítulos Claro Que es cuando usted le saca el subtítulo cuando ve una película, por ejemplo, una serie Ahí está, gracias por los aplausos, Tony Y se pueden comunicar, como siempre tenemos el Facebook Agradecemos mucho, mucho a Miriam Garbarino que compartió nuestro evento La mamaca de Florencia Tundis Un beso muy grande Sin Subtítulos, dos temporadas, nos buscan porque es la segunda temporada Sí, soy un genio Y después, arroba sin subradio, que es para el Twitter Si nos quieren escribir algo Y también pueden llamar a la radio Que el teléfono es 46357391 La va a estar atendiendo el señor Pablo Andrés Ligonati Pueden ser los primeros en comunicarse con nosotros Todavía estamos esperando el primer valiente que se atreva a llamarnos por teléfono y a salir al aire Claro, que nos desflore, ¿no? Telefónicamente, como que nos inicie en el ámbito de la radiofonía y el teléfono Y también la página de Internet, que es mucho, mucho, muy importante Es sinsubtítulos.com.ar Sabemos que es un WordPress, pero ustedes ponen sinsubtítulos.com.ar No se lo digas a nadie, porque nadie se dio cuenta igual Listo, no se lo digas a nadie Nadie cuando pone sinsubtítulos, no aparece el logo de WordPress al lado Y tenemos un montón de noticias, estrenos, videos, dentro de poco columnas de invitados Recomendados, que va a estar diciendo hoy Liro también Pero más esplayado lo tenemos en la página Y básicamente eso, y los programas anteriores también, si quieren escuchar Mucha gente que escucha el programa en la semana mientras hace otra cosa, ¿no? A vos te habían comentado Sí, me habían comentado Te comentaron, ¿no? No, recién volvimos después de dos semanas por inconvenientes con lo que es la antena Y recién está subido el programa que se subió este jueves ¿Querés el agua? Sí, por favor Tengo un poquito de sed porque me clavé uno de crudo y queso antes de ver Está bueno Rico Esta semana, disculpa que te he dado una patada El jueves 25, lo que es el creador de Wikileaks, ¿sabe cómo se llama? Ese hombre que tiene como... Sí, Juliana Sanch Juliana Sanch Via Skype Está en Londres en la embajada de Ecuador refugiado Aguantando Hace un año que está ahí Ya después de tres meses debe decir qué más hago, ¿no? En una embajada aparte Sí Que no debe ofrecer mucho Pero via Skype, desde Londres dijo... ¿Qué dijo? Anunció... ¿Una película? No, no, anunció que se va a postular a senador ¿En dónde? Es sueco él, ¿no? Sí, por Australia en realidad, es australiano él Ah, creí que era sueco Claro, se va a postular como senador para Australia Y esta semana, que se ve que se pegaron al éxito Se difundió lo que es el tráiler subtitulado de la película de él Ajá De la película que muestra la creación de Wikileaks Junto a la otra persona que lo ayudó Y se muestra todo lo que fue la creación Cómo fue que descubrieron esos secretos de lo que era el gobierno de Estados Unidos De que espiaba de esas charlas de la embajada Y cómo es la pelea entre ellos ¿Viste esa cosa siempre que se pelean los creadores y quedan...? ¿Pero la película es documental o...? No, no, es una historia real Está basado en una historia... Bueno, digo, él no actúa No, no, él no actúa Está el actor de Sherlock Exacto El actor de Sherlock que es esta serie que se emite cada dos años, ¿no? Ah, no Que es esta especie de serie de... Cada dos años sacan cuatro capítulos No están hablando de la de Universal No, no, no Esa es como un fiasco para los fanáticos de Sherlock Holmes Sí, igual no es tan mala Y después... Hay un Watson mujer que es Lucy Liu Es medio que deja bastante que desear Exacto Y después el resumen de la Comic Con de este año ¿De la qué? Comic Con Que es una... Que vendría a ser, disculpe Ya hablamos la... Creo que la sé... Exacto La convención internacional de cómics es algo que se realiza en San Diego Que empezó como algo de cómics Pero a lo largo de los años Y viendo el éxito y la relación que tiene el cómic con el cine Se empezó a expandir un poco más a otras artes como a televisión y cine Y este año se anunciaron como ciertas novedades Como por ejemplo Que se va a hacer El Hombre de Acero 2 Todos nos imaginamos que iba a pasar Pero que va a estar Batman Batman y Superman en una misma película Exacto ¿Pero va a estar Batman Christian Bale o va a estar Batman? No, no No, todavía está en discusión de quién va a ser eso En el verano del 2015 Se va a estrenar Y al principio se dice que va a haber un enfrentamiento Es decir, que se van a... Perdón, verano de allá, ¿no? Mitad de año Exacto Que sería nuestro... Nuestro invierno Como ahora Exacto Es como al revés En un año va Ah, resumiendo Dos Y viste cuáles son los dos títulos tentativos A ver A ver, para que nos diga Flo Por favor Desde el móvil Tundis nos dice los títulos tentativos Es muy interesante este momento El primero es Batman vs Superman Ah, mirá que bien, muy pensado Y el segundo es Superman vs Batman No, no, igual eso es joda Es mentira Te juro que es verdad Búscale en internet si querés Es verdad Ahora no, yo lo estoy buscando Sí Y después se anunció Los Vengadores 2 Que no va a estar Loki Ya lo habíamos dicho Va a estar lo que es Ultron Que es el mega robot este de Adamantium ¿Eh? Adamantium ¿Cómo dice? En latín te salió Sí, un poco Bueno, de hecho está escrito así Adamantium Luego se confirmó la Liga de la Justicia Para el que se va a estrenar el año 2016 Y se confirmó otra vez la película de Flash Para el 2017 Que la va a hacer los que hicieron Minterna Verde Sí, una seguidilla de superhéroes Los superhéroes nos invaden o algo así Este año pasado fue la de Dark Knight Rises La última, perdón, la última de Batman La última de Batman, Los Vengadores Este año Superman, el año que viene Nada, no, 2014, no, 2015 Batman vs Superman Exacto O Superman vs Batman Los Vengadores 2 En el 2016 En la Liga de la Justicia En el 2017 Flash Mirá vos Están con todo, ¿no? Yo le cuento que hablando de volver Esto está puesto en la página Lo pueden ver Parece que vuelve Parece, no Vuelve Peter Capuzotto y sus videos Diego Capuzotto y Pedro Saborido Otra vez vuelven Que son los que escriben los guiones Pedro Saborido es el hombre detrás Y si ustedes vienen al programa El locutor Sí Que siempre habla de Pomelo Y pisería de los hijos de puta Bueno, esa es la voz de Saborido tocada Ah, no sabía eso Sí, es Pedro Saborido Y parece que vuelven Dicen que Una tentativa es el 27 de agosto Que cae martes Dicen que para final de agosto O principio de septiembre Va a haber personajes clásicos De los que ya conocemos Y también va a haber otro Como por ejemplo Cacho Macaulay Culkin Todos estos nombres Pepito Un niño de 6 años Que tiene un amigo invisible Que se llama Gordo Vivencia O también un fanático de rock Ocesionado Por estar lo más adelante posible En el escenario de Judas Priest Bueno, nada Vuelve básicamente Peter Peter Capuzoto le iba a decir Capuzoto había dicho Que el programa no daba más Para más de dos años Y ya es la octava temporada Ya es la octava, sí Se confundió un poco No, bueno, Cata Es cambio de parecer Tal vez Cambiar es inteligente Se volvió un programa de culto, ¿no? La gente lo sigue Bueno, lo ven más en YouTube Que en el programa de YouTube De hecho, empezó Empezó con 8 emisiones En el canal Rock and Pop TV Que es un canal Que no estaba en todas las programaciones No tenía multicanal Antes de que se fusione Con cable de visión Tenía Rock and Pop TV Y después Canal 7 Bueno, le compró O no sé cómo negociarse Lo trajo Capuzoto A la televisión pública, ¿no? Que se llama ahora Que ya había estado varias veces Capuzoto En la televisión pública ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Y con todo por dos pesos Es verdad, tiene razón Todo por dos pesos Todo por dos pesos Bueno, vuelve Peter Capuzoto Para final de agosto Principio de septiembre Lo vamos a tener ahí Bueno, nada Eso le quería contar Y Usteriro nos va a contar Les voy a contar Los recomendados Para este fin de semana La semana que viene también Hasta el 28 de julio Se puede concurrir Al Bafisi Animado Que ofrece Una variada programación De cine animado Para chicos Que va a ser El Bafisito Y para adultos Se incluyen 14 largometrajes 12 programas de cortos Y 3 talleres gratuitos Todas las funciones Van a ser En el Centro Cultural San Martín Una novedad Así como el Bafisi Que se produjo Una especie de furor Y las entradas Están agotadas Son, creo que Las tres películas De Evangelion Se van a estrenar Se van a estrenar Acá en Argentina En el Bafisi Animado Y hasta donde sé Están todas las entradas Agotadas Por otro lado Del 2 hasta el 11 de agosto Se va a desarrollar El BAN Buenos Aires Negra Que es el Festival Internacional De Novela Policíaca Que lo que tienen Por ahí De raro Es que Participan No solo Artistas De diversas disciplinas Así como también Especialistas Por ejemplo En temas educativos En temas legales Jurídicos Médicos Forenses Criminólogos Sociólogos Policías Y hasta Ex delincuentes El Festival Se lleva a cabo En dos sedes En el Centro Cultural San Martín Y en el Centro Cultural De España En Buenos Aires En lo que respecta a música ¿Quieren salir a conocer Una banda nueva Que se las trae Que se las trae Mañana van a estar tocando Los Amigos de No Es un amigo Es un amigo Quiero ir a ver a Charlie García Mañana tocan Los Amigos de Materia Prima La banda de Nuestro querido conductor Matías Zanetti Gracias Liro A las once de la noche En San Nicolás Social y Cultural En el barrio de Floresta La consumición Es un precio módico Toda la información Está en nuestra página Veinte mangos La entrada Veinte mangos Ah Treinta con consumición Treinta con consumición Barato La verdad Y San Nicolás Es un lugar Muy bueno Muy bueno Para ir a pasar la noche La verdad que Es un lugar muy lindo Hay buenas Grandes pizzas Buenas ricas Grandes pizzas Buenas pizzas Y ahora va a haber proyecciones Otras estupefacias Otras cosas también Otras hierbas Sí Y en los recomendados De la TV Mañana a las diez de la noche Isaac presenta Swing y Todd El barbero demoníaco De la calle Flit Que es una historia Digamos Es una peli Que está basada En un musical de Broadway Que cuenta la historia De un hombre Que fue enviado A prisión injustamente Y que cuando sale Promete vengarse No solo por el castigo Que recibió De manera injusta Sino por las consecuencias Que todo esto trajo En su mujer Y en su hija Así que si mañana Se quedan en casa Una buena opción Para la tele Es Conte tu ex Johnny Depp actúa Que salga con vos Es cierto ¿Qué dice? ¿Qué dice qué? No, 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 nada Vamos a escuchar El primer tema Entonces De lo que es la noche Y no nos olvidemos Que hoy tenemos La entrevista del mes Del mes de julio No lo vendimos No lo vendimos Lo vamos a vender Que Emiliano Romero Diga algo A ver A ver Está ahí Está acá No soy caro No es caro Tampoco es caro Como la entrada de mañana Así que escuchamos El primer tema Y volvemos Pokémon es un anime Que narra la historia De Ash Ketchum Un joven entrenador Pokémon Del pueblo Paleta Que comienza un viaje Para alcanzar su sueño Ser un maestro Pokémon La serie Está basada En la saga De videojuegos De Pokémon También creada Por Satoshi Tahiri Te digo las taquillas Te digo las taquillas Que bueno que estuvo El Pokerrap Nos hace acordar Nos trae recuerdos El Pokerrap Si nosotros una vez Hicimos una interpretación En un teatro Pero no vamos a hablar De eso Porque lo tengo que Echarla con mi analista La gente Lo pide Lo recuerda Y pide que por favor Vuelvan a hacer Esa famosa frase De la gente La gente Siempre con el escudo De la gente El pueblo El pueblo lo pide Te transmito Lo que la gente Quiere saber No es que yo Te lo quería preguntar No, no, para nada No, no, ni a palos Bueno Seguro En el puesto número 10 Está antes de la medianoche Esto es las taquillas Contextualizo Porque la tiré así En el puesto 9 Ladrona de identidades Es una escena Es una escena Se estrenó ayer Exactamente Guerra Mundial Z Que la fuimos a ver Acá con mi amigo Catriel Yo la fui a ver a Villagés ¿Te fuiste de allá? Sí Bueno, que estaba 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 todo ocupado Estaba todo ocupado Vos contabas por un sope Socapadita Villagés No, era la única película que daban Así que Bueno Y un millón Y un millón 117.719 personas más que nosotros También la vieron Bien En el puesto 7 Titanes del Pacífico La película que fue a ver Florencia No, tu amigo A ver, por favor Me contaste Pacific Rim En el puesto número 6 El llanero solitario La película de Johnny Depp En el puesto 5 Turbo Quiero hablar de ahí Monster University Puede ser una opinión Emiliano Cuando quiera usted No, no Se queda callado Bien En el puesto 4 Monster University Wolverine Inmortal Estrena de ayer Una estrena de ayer Gracias Flor Una estrena de ayer No se le cae una idea ¿No? A esta gente Mi Villano Favorito 2 Y en el puesto número 1 Meteol Una película argentina Así que acá Aplaudimos a Meteol Por estar primero en la taquilla ¿Cuánto? Casi 800.000 espectadores 791.500 Claro 100.000 por día Más o menos 8 días Casi 100.000 por día Es cierto Muy bien Nos debe estar escuchando Campanella Le mandamos un saludo Muy grande ¿No? Seguro Vos en Milano ¿Querés aprovechar? Siempre nos escucha Me escuchan ¿No? ¿Está todo bien? Sí Bueno Juan José retuiteó Lo de No Solo en Cines Ayer Ah sí Sí No Solo en Cines Vamos a estar Retuiteó Pero para Cuando un famoso Retuitea Lo leen Millones Pero vos ¿Qué haces? Le sacás el print Y lo subís a Facebook Y digo Mirá lo que hizo Lo que hizo Campanella No No porque Digamos A ver Los que ya están En tu Facebook Ya están en tu Facebook Que le digas Que lo retuiteó Campanella No va a cambiar nada El tema es A los que llega Campanella Sin que no conozcan No solo en Cines Bueno pero si ponés Mirá lo que retuiteó Campanella No pero no somos así No En el Facebook ponemos O una nota Por ejemplo esta O las proyecciones Aclaremos que estamos hablando Con Emiliano Romero Creador de No Solos en Cine Y director de la película Topos Ante todo Buenas noches Que no te dijimos Hola buenas noches Bueno me siento muy culposo Le saqué Le saqué los auriculares Y el micrófono De una bella mujer A Florencia A Florencia nuestra La columnista de La Cosa También es Así que si querés Estás perdiendo una entrevista Una futura entrevista Lo que pasa es que cuando Me pongo culposo De pronto la voz se me pone Como muy grave Y nada de Sexy Estabas contando que Que No Solo en Cines Es como una especie De proyecto Que cuesta llevar Hacia otros Hacia otros lugares Claro Bueno No Solo en Cines Es como la unión De muchos directores Que Que nada Que nos hicieron Como el ojete En las salas Que lindo En el sentido de que No nos dieron salas Si ¿Pasa eso? Pasa Por supuesto Eso existe No Solo en Cines ¿Y cuál es la argumentación? No te doy sala Dos puntos Porque Se nos canta Porque es una cosa privada Y somos los dueños De la sala O sea vos tocas A la puerta del señor Village Y el señor Village Un distribuidor ¿No? Un distribuidor Un distribuidor o la película Y el señor Village dice No te dice No te dice Pero es obvio Digamos Yo soy el dueño De Village Pero también soy el dueño De la Metro Golden Mayer Y tengo una película De la Metro Golden Mayer Que quiero estrenar Y no quiero estrenar Tu película Quiero estrenar La de la Metro Golden Mayer Para sacar más plata Directamente así No te tiran esa De que no Tu película No la va a ver nadie Seguramente Yo pensé que te corrían Por ese lado Pero lo que pasa es que Por ejemplo Te doy ejemplos Que pasó con películas De no solo en cines Que estuvieron en los cines Y pasó así Directo Por ejemplo Hermanos de Sangre De Dani de la Vega Sí O La Memoria del Muerto O Son películas que estuvieron En No sé En el Village Ponele Nosotros fuimos a ver Hoyts 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 También Y que los directores Que no los conocen La gente Los empleados De ahí Fueron Y no estaban Los ofiches No pasaban los trailers No había promoción No había promoción Es más Ha pasado De ir A los cines Directores Que van A comprar una entrada Y les dicen Está agotada No hay más entradas ¿En serio? Sí Increíble Se agotó Yo soy el director A ver Saca así el DNI A ver Mostrame cómo se agotó Y estaba vacía la sala O sea Directamente boicotean ¿Por qué hacen eso? Para sacarte rápidamente De la sala Te dieron una sala Porque por presión O por la cuota de pantalla Que el Inca obliga Y para sacarte rápidamente Como diciendo Que no llegaste a la media Le mienten a la gente Diciendo que no hay más entradas O Fer Spinner Que ahora es el director Del Festival de Mar del Plata Nos contó De Abayay Fue a ver Abayay Y en la boletería De los cines Quiero ver Abayay Es de gauchos ¿Vos sabías? No No Es argentina No te puedo creer Es argentina aburrida Y de gauchos Al director No No Acá en la sala de al lado Pasan Spiderman 2 No Es así Digamos Es la idea La idea La idea de no solo en cines Justamente es Empezar a A dejar de pelear Contra eso Es una estupidez Pelear contra Multinacionales La idea es armar Habría que nacionalizar el cine Decís vos Un cine para todos Ponele Una estatización del cine Lo que pasa es que No, no El cine ya está estatizado Por suerte Si no No podríamos hacer películas Digamos Pero La producción me refiero ¿No? Pero No Si Para mi Lo que hay que hacer Es Bueno Lo que estamos tratando Creando con nosotros El cine Que es Armar un circuito alternativo Que la entrada sea más barata Que la calidad no baje en HD Y que la gente tenga la posibilidad De ir a un centro cultural Tomarse una birra Y comerse una hamburguesa Y después hablar con el director Y cosas así En vez de meterse en el shopping frío Digamos Si, generar por ahí Un contacto más de cerca Digamos Con aquellos que Que hicieron la película O que formaron parte de la película Claro Y esta cuestión De no solo en cines Es algo que crea Digamos Crece En equipo ¿No? No es que Es como una Especie de Sueño Capitalista De De armar De llenarse de guita Con las películas No, nada que ver Es tipo nosotros Todos los directores Diciendo No tenemos donde pasar la película ¿Para qué hacemos cine? Claro ¿Para guardarla en el cajón? ¿O para que la vea la gente? Entonces Armar de a poco Un circuito ¿A usted le hubiese gustado Que la vea la gente En las Las salas grandes? O sea En un hall Es En realidad En realidad A ver A nosotros Nos encantaría Que la gente Vaya a ver nuestras películas En multitud Como Metegol Por ejemplo El tema es mucho más profundo Que es A ver Que No solamente No nos dan las salas Sino que además El público argentino El espectador argentino Está acostumbrado Por muchos años Y muchos años De que lo vienen laburando Sí Las multinacionales A El ritmo Del cine Estadounidense Eso Y a también Y a también Ya Dar de baja Las películas argentinas Antes de verlas O sea Desestimarlas Desestimarlas totalmente Pensando que todas son parecidas O iguales No, o aburridas No valen la pena Bueno, eso tiene que ver El Bafisi también Pero Pero, digamos Está bajando línea No, sí A un piso pero no El Bafisi No, no Pero lo que digo es Hace Está bueno, está bueno 12 años Que el Bafisi Hace muestras De cine argentino Muy aburrido Sí, totalmente La gente que va a ver Al Bafisi Las películas Dicen Esto es cine independiente Por eso nosotros No solo en cines No hablamos de cine independiente Hablamos de cine argentino Porque el independiente Ya es igual aburrido Es como una cosa Te tira para abajo Rara Pero bueno La idea es que nosotros Sí queremos estar en los cines Y verlas Pero Las multinacionales Lo que logran es No solamente Que la gente Vea más cine yanquis Sino que además La gente no ve a cine argentino Imaginate un país Como Argentina Pero Con el promedio de Francia Que el 50% de películas Que se ven son francesas Claro O sea Ya el público Estaría esperando Otra Argentina Claro Buena Sí, sí, sí Exactamente O sea Pero aparte Tiene de raíz Es necesario Mismo para Una reproducción De la sociedad Que tengamos cine nuestro Con cosas que le pasan A la gente acá Es el espejo De la sociedad Con problemas nuestros Con crisis nuestra Con próceres nuestros Y con héroes nuestros también Claro que sí Vos recién leíste las 10 El único es el primero Que está metedol Y es una cuestión extraordinaria Claro, sí, sí Y es algo que se le está haciendo Bongo hace mucho tiempo Habrán leído 10.000 veces Estadounidense Claro Se dice siempre Es muy raro Que haya una Bueno Esto El secreto de sus ojos En su momento Carancho ¿Qué tienen atrás? Mainstream Campanera Un multimedia atrás Claro Las únicas películas Que funcionan En salas Es que tienen Un multimedia atrás Claro No hay otra manera Bueno Se supone que con la ley de medios Eso se iba a popularizar Un poco más El tema de los multimedia Pero no Todavía no está El problema es que Si no metes presión A la parte privada Que es la parte de los cines No te abren las puertas Digamos O es por lo que estamos hablando La cuota de pantalla Es esencial Francia tiene una cuota de pantalla Altísima Para lograr Que la gente vea Cine francés Y con esto Nos vamos al primer corte Al espacio solicitario Y tal vez escuchamos Algún que otro Político ahí Muy gracioso Unos spots Muy originales Un saludo Un saludo grande a Pino Le mando Lindo el bigote Sin subtítulos Sin subtítulos Cine al alcance De tu oído Seguimos acá En el segundo bloque Sin subtítulos Casi nos quedamos sordos Recién con el volumen alto Que teníamos en los auriculares Porque estamos un poco viejos Entonces Si nos quejamos Si nos quejamos Si no es algún tipo de problema Me lo mandas por mail Si Porque nosotros Tony nos va a boxear Cuando salgamos del estudio ¿Querés decirnos algo? Tony ¿Puedes hablar? Puedes hablar al aire Estábamos con Emiliano Romero En el corte anterior Hablando un poco De lo que era Nosotros en cines No recuerdo exactamente Que nos habíamos quedado hablando No mentira Recuerdo que nos habíamos quedado hablando De la relación esta Entre los Entre las Los multimedia Y las películas chicas De que toman la ley de medios Y eso Vos decías Que yo me quedé un poco con eso Porque la ley de medios Obliga A que ciertas películas Sean producidas Que los canales Produzcan ciertas películas Pero esto todavía no se da ¿No? O sea no es que a vos Viene Telefe y te dijo Mirá me gustaría Producirte tu peli Está buena Tiene lindas minas La verdad que no No sé Bien qué decirte Es medio un quilomo Todo el tema de Leyes Y reglamentaciones Y me imagino que Telefe no me va a elegir Para A mí para hacer una película Va a elegir a Trapero O a No sé Digo Alguien que garantice Para llegar a un nivel De apoyo De un multimedia Tenés que tener una banca Un lobby Tremendo Así que no estoy Al alcance todavía Pero bueno Lo que te estaba comentando En realidad Es que nosotros Bueno yo te queríamos preguntar Justamente Bueno vos lo contaste Pero tu relación Dijiste lo de la Lo de que te gustaría Que la gente vaya al cine Tu relación con el mainstream Porque lo que vos haces es La alternatividad digamos Si la pregunta es ¿Crees que la alternatividad Es el camino? ¿O crees que en realidad Desde ahí rompes el mainstream? ¿O querés entrar Desde ahí al mainstream? ¿O no a nada de eso? A ver El mainstream no es malo Fijate que justamente Se llama No solo en cines Lo que hacemos nosotros No se llama Fucking cines Si Fucking cines No solo en cines Shuta y cine putos Claro No solo en cines Entonces nosotros Queremos llegar a los cines Está todo bien con los cines El tema es este Tranqui Está todo bien El tema es este A nosotros nos parece Que El paradigma De éxito Y legitimación Bien De un cine De un cineasta argentino Si Está absolutamente errado Está medido por el rating Retrasado 50 años Está medido por el rating Exactamente Por la venta Está medido por sueños imposibles Digamos Si vos haces una película Como Topos Sin un productor Porque fui yo el productor Sin distribuidor Con grandes actores Una peli Digamos Divertida Jugada Original Original Yo la vi Es una película muy original Pero Yo no puedo estar pensando Que voy a entrar a Cannes A Berlín Y que voy a meter Un millón de personas O sea Es una locura Eso no va a pasar Porque no tengo Multimedia atrás Porque no tengo El lobby Para entrar a los festivales Les comento Que a los festivales Clase A Incluido Mar de Plata Incluido El Bafisi Todos los festivales Se entra por lobby No se entra porque La película sea buena o mala O sea Pues sos amigo A todos los cineastas Que piensan Que su película Es buena Va a entrar en un festival No es así Gracias Digamos Este Recién en los festivales Clase B O de género O en los festivales De cortos Empieza la pureza De ver las películas Y decidir por qué buena Es la película Pero cuando ustedes ven Entró Acá en esta película En competencia oficial Porque alguien tuvo Alguien se está moviendo Lo vi Años del productor Ajá Dígalo Dígalo Películas Entiendo sus películas Anteriores Y Sí No porque usted habló Antes de humor escatológico No 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 Eso no 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 hay chupada de pija No Ah bueno Qué lindo Un saludo a mi vieja Me está escuchando No 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 Acá me ajusto Es una cuestión de trabajo De lobby Es cierto Valentín Javier Diment El director de Memoria a un muerto Nos habla por Facebook Y pone No solo en cines Es una idea perfecta Necesaria Que cierra por todos lados Si la gente del Inca Tiene algo de sentido común Tienen que apoyar iniciativa Y dar mucha difusión al proyecto Esto es además de lo estrictamente De la difusión de películas Una hermosa excusa Para juntarse con una manga de degenerados A tomar unos vinos Y hablar de cine Que es una combinación de actividades De lo más glorioso En este mundo Un saludo a Javier Sí porque Javi Aparte Y te mando un abrazo muy grande Y para José también José es Dios José Chiapa Pero lo que digo es que Javi Lo que está hablando ahí Es de una proyección De la memoria del muerto En San Telmo Que está buenísimo Porque la gente después Se queda a charlar Y si tiene miedo Nos abrimos Unos vinos Y ese día nos quedamos Hasta re tarde charlando Le dejamos al director también Siempre está el director después La puesta es proyección Con buena calidad La entrada más accesible Que al cine Claro Obviamente por lo que vivimos En la página Enrededor de 20-25 más Y además tenés al director Que si tenés alguno o dos Se lo podés preguntar directamente Sí y aparte Medio que Como dice él Te tomás un vino Con el director Está buenísimo No es una cuestión fría Así de festival frío Rompe un poco la lógica De lo que es el cine Por eso te decía Que si estabas en contra Del cine o no Porque la lógica De no solo en cines No es la misma lógica Que sentarse Es que a eso me refiero Con romper el paradigma De éxito y legitimación A ver nosotros No solo en cines Más allá de que es un circuito Alternativo De que consta La gente a ¿A dónde? No solo en cines Es utilizar Los centros culturales Y teatros Del Ander porteño Y del Ander del Conurbano Y del Ander De las distintas provincias Para pasar cine ¿Por qué hay teatro? ¿Por qué hay poesía? ¿Por qué hay música? Y no cine argentino Entonces La idea es unir eso Hay 400 teatros soft Buenos Aires es la ciudad Con más obra de teatro En el mundo Digo ¿Por qué no? También cine Que haya una legitimación Y una distribución De cine argentino En ese ambiente Es la solución perfecta Porque Si hacemos 130 películas Por año Con el Inca Necesitamos No sé 500 salas Mostrarlas Mostrarlas las películas Entonces Para nosotros Sin perder esto De si lográs llegar A los cines Está buenísimo No tiene que ser Un fracaso Que tu película Se pase En centros culturales Y puedas charlar Con un montón de gente Y la gente te diga Loco tu película Me flasheó Y la vean En vez de Un millón La vean No sé 7000 o 10.000 Pero a veces Centros culturales Pero a veces Es mejor La evolución esa De la gente En el mano a mano De que venga un tipo Y que no te conoce Y nada Que te diga Que la película Está buena de verdad En el cine no pasa El director no va al cine Y la gente lo para Y le dice eso O se puede juntar a charlar Siempre están apurados Los directores En el circuito comercial Topos ¿Cuánto hizo? Más o menos Que Topos Que es tu película Entre 3000 y 3500 espectadores Pero yo hice una sola copia A 35 milímetros Bien Y cuando salió A No Solo en Cines Que se empezó a mover Centros culturales Ahora vamos en 11.000 espectadores Bien Sumando Las dos cosas Bien Sí, pero pensá que Topos Es una cuestión especial Porque el 11 de septiembre Del año pasado Yo largo Topos En No Solo en Cines Solamente Topos Durante tres meses Hubo funciones Todos los días de Topos Digamos En distintos En el Conex En el Borges En Matienzo En Casa Brandon Entonces Fue como otra movida Distinta ahora Ahora Topos Tiene dos proyecciones Por mes Y ¿Entendés? Antes tuvimos 70 proyecciones De pronto Todas juntas Claro Ahí sumamos 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 Espectadores Un montón Y ahí fue cuando Yo dije Esto no es para Topos Nada más Es imposible Que yo me quede con esto O que termine el Topos Y esto no exista más Es como una Se acabe No, tiene Por eso Proyecciones todas las semanas ¿No? O sea, es por semana Que sacas, digamos Las fechas Miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo Tenemos proyecciones De miércoles a domingos Y no solo en Capital En Vique En Mar del Plata Y también en el Gran Monarencio En el Gran En Mordor también En Mordor En Minas Tirith también Sí, sí, sí Ahí te digo lo de Mar del Plata Mar del Plata es la primer Réplica oficial O sea, alguien de Mar del Plata Vino a Buenos Aires Sacó el exhibidor ambulante Que es la figura Que nosotros usamos Para proyectar en todos los lugares Y cortar ticket oficial Nosotros sumamos a la taquilla Oficialmente Vino de Mar del Plata Sacó la figura Y ahora está en Mar del Plata Usando el logo Como una especie de franquicia Como una franquicia Claro Sin ningún intercambio económico Si no solamente De una cosa idealista Claro Y ahora nosotros queremos Que se replique en Rosario Que se replique en Córdoba Que se replique en Mendoza Está bueno Muy bueno Esto, de verdad Si esto se vuelve Una difusión masiva Si el INCA apoya El lunes tengo una reunión Atención Si contamos Cuatro y media Te lo mismo Podés contar Para que todos Hamos fuerza Junto con Verónica Que es la De fiscalización del instituto Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Y cuál, perdón ¿Cuál sería la intervención del INCA? No sé Vamos a charlar Ah, ok Lo ideal es Dos cosas Difusión Tres cosas lo ideal Difusión Masiva Caterin No, dinero para los sueldos básicos De los boleteros Viste Y la gente que va a armar la pantalla La gente labura medio pulmón Toda la gente que labura con vos Sí Claro Boston O La tercera cosa es Que Digitalizar Los centros culturales Pero Eso ya es Un paso más importante A darle más calidad Recién se hizo con el Gomón Así que Es un paso más importante Un pasito grande Pero la primera Que es difusión masiva Si no solo en cines Empieza a tener difusión masiva Y la gente Vos estás en tu casa Y decís Che vamos a ver una peli Nos metemos en el En el Abasto O en Alto Palermo O vamos a El Matienzo A tomarnos una cerveza Que queda a tres cuadras La gente va a empezar A pensarlo mucho Y va a empezar A ir a los centros culturales A ver cine Sobre todo porque Justamente rompe esto De que vos vas al cine Y no podés hacer otra cosa Más que ver la película Tal vez en el centro cultural Te podés Estás tomando una birra Charlas un poco Te vas a fumar un pucho Por ahí no es una tensión Concreta Donde las dos horas De la película Eso cambia el modo De consumir Digamos las películas Y además Para que más o menos Se imaginen como es Cuando falta una hora Para la proyección De pronto llega El topomóvil Le decimos nosotros Que es un Clio Todo roto Que ya lo vieron ahí Estaba hasta afuera Y nosotros armamos Cual banda de rock Una pantalla HD Que es una tela especial De 4x3 Que se arma todo así Madera y metal Y pelamos nuestro Proyector nativo HD Que es como Que la rompe Y de pronto Armamos un cine En los centros culturales No es que usamos La pared Del centro cultural Y un proyector Choto No, no, no Nosotros proyectamos En HD las cosas Y se ven increíbles Bien, vamos a ir Ahora Vamos a seguir Con Emiliano Después del tema Este que viene De una película Que se llama Kikaz Que recomendamos La semana pasada Que yo recomiendo Todo el tiempo Todo el tiempo Sí, Liro Cada vez que hablaste Recomienda Kikaz Kikaz Sobre todo porque Es como muy feminista Feminista la película Porque la chica Yo me voy a disfrazar De Hit Girl No me había percatado No me había percatado Bueno Vamos al tema Ahí va Kikaz Un superhéroe sin poderes Es una película De superhéroes Basada en el cómic Del mismo nombre Creado por Mark Millar Y John Romita Dirigida por Matthew Bond Producida por Brad Pitt Espera que su secuela Se estrene para fin de año Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sims Títulos Bien Y muy bien La canción de Kikaz Y los estrenos Florencia Por favor Pensé que primero Terminábamos No No querés conducirlo ¿Querés que nos vayamos Te dejamos tranquila No en serio te digo Te hablamos Ya hablaste Dijiste lo de Superman Versus Batman No les dejo la flor Vos les dejo Pero fue un datazo El de Superman Versus Batman Es mejor lo de los estrenos Sí bueno dale Está como Pagani Viste cuando tira O los panelistas de fútbol Bueno dale flor Bueno ¿Me vas a dejar o no? No Entonces teníamos Tres documentales Me dijiste esa semana Sí Tenemos tres documentales Argentinos los tres Ah mirá Los tres entrenan en el gumón Mirá que bien ¿Crees que te hables sobre eso? Sí Estaría bueno No Empezá por donde quieras ¿Lo tenías armado? Decirlo como lo tenías armado No no Está bien lo mismo Pero bueno Si querés empiezo Por los estrenos internacionales Empezá por donde quieras Pero Empezá Por favor Si sos tan amable Te quiero un montón Acá le están puteando a Flor Desde atrás de la cabina Bueno Todavía hace dos minutos Al aire no empezaste Tranquila igual Vos Hola Flor Ahí está Bueno se estrena Como vos habías dicho Wolverine Inmortal Wolverine Inmortal No tiene nada que ver con la de Wolverine Que se estrenó en el 2009 ¿Se acuerdan? Sí No capaz no se acuerdan Sí me acuerdo Origins Sí X-Men Origins Wolverine Sí No tiene nada que ver Ah yo pensé que Que vas a decir una película Que no se parece Como no es la película Como es la película No entiendo Bueno si me vas a interrumpir Dale no te interrumpir No no está bien Esta agarra la parte de los cómics de Wolverine Cuando él baja a Pom Bien Y arranca directamente de X-Men 3 Que era de las De las stands ¿Se acuerdan? X-Men de la stand de 2006 Bueno arranca desde ahí La que La que ¿La que qué? Acá Homero te dice Que no entendió bien la película Dale Bueno Continúa Bueno Continúa Después se estrenó La adenua de identidades La Es una comedia con Jason Batman y Batman Bateman Y Melissa McCartney Que ella le roba la identidad a él Ah mira O sea agarra el nombre Porque él tiene un nombre medio unisex Se llama Candy Muchas rap Sandy perdón Y entonces Nada Se hace viajes Y entonces el otro Lo va a buscar Y se generan situaciones cómicas Es la chica de Mike & Molly Ella es una Es una gran actriz Gran actriz La chica de Mike & Molly Sí es buena Es la de Mike & Molly La de Bridesmaid Que estuvo nominada Como mejor Y el Morgan Y él es el de Arrested Development El protagonista Ah mira Qué raro que Que hables de Arrested Development Nada Bueno Sigo Sí por favor Después está un estreno francés Que se llama Algunas horas de primavera Bien Qué bueno Que trata de un hombre Que sale después de 18 meses De la cárcel Se va a vivir con la madre Porque no tiene nada Ni donde vivir Ni trabajo A la madre le agarra cáncer Y bueno Nada Re linda Como todas las películas francesas Muy bueno ¿no? Sí, sí, sí Bien No la vi pero Qué sé yo Está muy linda Que aclares al aire Muy bueno que digas Que digas no la vi La verdad que garpa mucho Sobre todo las Bueno una francesa Que el chabón Está de culo Y le caen todas paradas Entonces Ahí está Ahí me tiran un título Los estrenos sin subtítulos De la semana Son tres documentales argentinos Que tenemos Primero Lunas cautivas Historias de poetas presas Lindo título Entonces Qué hermoso Me parece lindo ¿no? Sí, sí Es muy lindo Yo te banco Flor Es un documental Sobre tres mujeres Del penitencial de Ezeiza Que escriben Digamos Canalizan todas sus emociones A través de poemas Ajá Después tenemos Mal del viento Que es sobre Un niño Que es una comunidad indígena Guaraní Que tiene un problema En el corazón Y los padres Este No quieren hacerlo atender Digamos por médicos blancos Por hospital, claro En un hospital Pero ponen un amparo Para que lo traigan A la ciudad de Buenos Aires Y lo atiendan Y lo operen Claro Y entonces Esta chica Que se llama Ya te digo Jimena González Siguió toda la historia Del niño Lo fue filmando Por todos lados Ajá Y el último estreno Se llama Solo para payasos ¿Y gritaste Para alguna especie? No Ah Porque los payasos gritan Ah, claro Y Trata Este Sobre la jornada De los payasos Se juntan Se muestran Me imagino Un tipo A la convención de Batman Me imagino A la convención de Payasos Claro Algo así Emiliano Romero ¿Qué director? Sobre tres estrenos argentinos La de los payasos Se llama Lucas Martelli Mira ¿Quiere decir algo Sobre que se estrenan Tres películas argentinas? No, que ¿Están solo en el Gomón? En el Gomón, sí ¿Solamente? Solo en el Gomón Y la Y perdón La de las poetisas También está en el cosmos Claro Bueno, es Nada Hay que ver cuánto puede El Gomón Darle de semanas A estas tres películas El Gomón también pone libros Habría que A mí me negaron el Gomón Ah, unos campeones Topos Y yo tuve que apelar Por lo menos Lo negaron de una Habría que ver Digamos Cómo se La semana que viene O la otra Hacer un seguimiento A ver cuánto duran Sí, ¿eh? Sí, sí, siguen estando Porque Sí, sí, siguen estando Porque Estrenan, les dan el Gomón Unos verdaderos conchudos Ah, sí Gracias, Ed Eduardo Feinman Les mandó algo fuerte No, no, no Hay que ver Está buenísimo tener el Gomón Pero tener un solo lugar Para 130 películas Es como Sí, complicado No, no Imposible Poco federal Se nos está yendo el programa Pero tenemos la última pregunta ¿Vos querías decir algo De la selección de las películas? De lo que es No solo en cines De qué son? Claro El eslogan Tenemos muchos eslogan Ahí está El primero es El cine vuelve al barrio Que es verdad Porque estamos abriendo Nuevos barrios En las carteleras De los diarios Y eso Sí Aparece en los diarios Clarín, Nación Cuando salimos en los diarios Empezaron a negarse Porque no había No existían los barrios La Solapa Villacrespo No existía La creó para no solo en cines Para los centros culturales Eso es lo primero El cine vuelve al barrio O sea que no tenés que irte lejos Y después Las películas que elegimos Son películas que son para el público Digamos Intentamos que no haya películas Que sean solo para críticos Solo para festivales Películas intelectualoides No No es snob Es películas que Va tu tía y le puede gustar Digamos Son divertidas Más voz Entretenidas Tiene que ver con Me parece que tiene que ver con La diversidad Espacial Digamos Por los barrios Y todo Y también por Las películas El tipo de películas Perfecto ¿Le quiere mandar un saludo a alguien? ¿Algo un saludo? ¿Algo? No, a mi mamá Que fue profesora Yo le quería mandar un saludo No sé si está estudiando Si está escuchando Teresa Pero yo estudié con ella Hace mucho tiempo atrás Así que Lirolay Te mando un saludo La quiero un montón Mi vieja Teresa Calero Docente de actuación Bueno, le mandamos un saludo Y como le mandamos un saludo Nos estamos yendo Te agradecemos Emiliano Romero Vamos a estar difundiendo Creador de No Solo en Cines Sin subtítulos se compromete a difundir A partir de ahora No Solo en Cines Obviamente Vamos a jugar un peajito Pero bueno Viste como viene la Sony La Warner Y sin subtítulos Bien, estamos ahí Así que bueno Nosotros nos vamos Y agradecemos Emiliano Por venirse hasta el barrio de Mataderos A esta hora Este día Hace tanto frío Hace tanto frío Hace calor Y bueno, ¿qué vamos a ver el fin de semana? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué estreno vamos a ver? Yo voy a ver ¿Qué va a mostrarnos Solo en Cines el fin de semana? ¿Qué vamos a ir a ver? La próxima Ahora, en un ratito Está empezando En un ratito En Silencio de Negra Está empezando la de René Labant Ah, mirá En Silencio de Negra No se puede hacer más lento, ¿no? No se puede hacer más lento Que es el gran simulador La película Ahí está Y el domingo en Mar del Plata Tenemos Hermanos de Sangre El miércoles en La Libre Tenemos Buscando la Esfera del Poder De Tetsuo Lumière Ahí está Bueno, igual vamos a estar Están en Facebook sin subtítulos Lo vamos a estar nosotros No solo en Cines.com.ar No solo en Cines.com.ar Lo hemos puesto en el evento En el evento Perfecto Le mandamos un saludo a todos Y muchas gracias A todos Y nosotros nos vamos ahora A un meeting que tenemos ¿No es cierto? Con una empresa que nos va a auspiciar Sí, también ¿Cómo era? Se llama La Recon Eso es Chapa afuera Bye, 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 bye Chapa afuera Chapa afuera